Virgilio Rivera, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, IES, dio a conocer que el próximo jueves 7 de septiembre arrancará de manera formal el proceso electoral local rumbo a la jornada electoral del 1 de julio del 2018. Comunicarles que estamos a unos días, tres para ser precisos, de iniciar en Zacatecas la elección local primera concurrente en la historia de esta entidad con la elección federal llevada a cabo por el Instituto Nacional Electoral, la local por nosotros como responsables fundamentales, pero en la coordinación y rectoría del Instituto Nacional Electoral. Al día siguiente iniciará el proceso federal, el 8, en el Consejo General, sede del Instituto Nacional Electoral. El consejero presidente del IES reconoció que acaba de terminar el último proceso electoral y ya comenzará otro, pero recordó que una vez que concluya, será hasta el proceso para el 2021 cuando vuelvan las contiendas electorales. Sabemos, ciudadanía zacatecana, que apenas en el mes de enero concluimos el pasado proceso electoral y ya estamos por iniciar el siguiente, pero también les decimos que recuerden que después de concluido este proceso, será hasta el 2021, es decir, tres años después, cuando volverá a existir proceso electoral en Zacatecas y ya no va a haber en el Inter ninguna elección local ni federal. Concurrirán nuevamente en el 2021 las elecciones correspondientes. Por eso hubo el ajuste en el Ejecutivo a cinco años, en la legislatura a dos y en las presidencias municipales también a dos. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 20, Alfredo Jiménez.